Hola mis amigos y mis amigas del jardín, hoy los estoy visitando con otro clásico, con una canción que conocen las abuelas, los abuelos, tías, tíos, las mamás, los papás, todos los que se encuentran en la familia y ustedes seguramente alguna vez la escucharon en el jardín y es la canción de la rana que dice cu cu cantaba la rana y me van a acompañar únicamente en esa parte que dice la rana cu 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 y esperan cu 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 y vuelven a esperar, vayan a buscar algo que así me acompañe, a ver como dice cu 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 cantaba la rana cu 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 debajo del agua cu 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 pasó un caballero cu 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 de japa y sombrero cu 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 pasó una criada cu 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 llevando ensalada cu 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 no me quiso dar cu 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 me puse a llorar cu 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 Gracias.